Música Te digo la verdad, estoy bastante hasta los huevos de escuchar esta canción Da igual, es un tema da igual News of the world Aquí tenemos al gigante mecánico, despiadado y cruel Año 77, cambio de paradigma total en la música de Queen Aburridos ya de tanta polifonía y tanto progresivismo Quieren conectar un poco más con la parte más cañera Más cañera, con la raíz marroquera, ¿no? Efectivamente Tanto coro y tanta leche estaba cargando algunos Y llegaba el punk, las cosas como son Llegaba el punk y ve que poderse duros Aquí vemos al gigante metiendo la manaza y cogiendo a esta gente que está aterrorizada Esta mujer rubia no está en su mejor momento No, la verdad es que no Aquí tenemos la versión de TV ¿Tú qué crees si querían expresar? Ya solo con la... Yo creo que querían expresar un cambio radical en su manera de ver el tema, la proyección musical que tenían Queen, sobre todo con A Night Art The Opera, pero también con Adria The Races Eran como esos chicos afeminados que hacían música artística, el glam rock Y que hacían coros hermosos con pasajes progresivos y... Pero el rock estaba empezando a revelarse hacia otro lado Intentaban decir que estaba perdiendo su esencia, necesitaban ser más directos Y yo creo que los cuatro... fantásticos no, que son los Beatles, pero estos cuatro músicos... Eran fantásticos también Pero no era como lo llamaban Decidieron cambiar su forma de proyectar la música Y esta primera canción, We Were Rockies, es un ejemplo de esto Querían que conectar más con el público Brian May dijo concretamente que el hecho de hacerla tan simple era para intentar conectar con el público que escuchaba sus canciones Ponte tú a tararear Bohemian Rhapsody en un concierto, en un estadio Inténtalo Se ha hecho Se ha hecho, vale, vale Se ha hecho con mucho trabajo y con mucho esfuerzo Pero era algo que en el año 77 era muy complicado Lo que comentas esto de que han cambiado, han querido cambiar con este disco, ¿no? Y ofrecer un sonido más fuerte, más rotundo Sí Ha oscurecido un poco lo que habrían hecho antes, ¿no? A ver, hay que entender que las dos primeras canciones formaban un single súper potente Que hoy es memorable Hoy nadie entiende Queen sin el We Are The Champions, asociado a los eventos deportivos Y el We Were Rockies, también asociado a los eventos deportivos Y es curioso también que hayan elegido estas dos canciones para iniciar el álbum Porque, bueno, recuerdas que en el recopilatorio de grandes éxitos Impresionante El primero de los álbums de recopilatorio sacaban con estas dos canciones Y aquí iniciaban el álbum con ellas Es como una declaración ya de intenciones de entrar a saco ya, ¿no? Es inusual, es bastante inusual Porque son dos canciones bastante potentes Muy comerciales y muy de grandes eventos públicos y de canalearlas Que es una declaración ¿Tú crees que lo hicieran ya con esta intención? Yo creo que sí, yo creo que sí Había una idea de ya no somos los Queen de antes Ya somos gente muy chunga Somos gente que vamos a la raíz del problema Somos gente muy chunga Peña chunga, tío Yo creo que estas dos canciones hoy por hoy pecan un poco de sobreexposición, ¿no? Porque las hemos escuchado tantas que ya ni valoramos si son tan buenas o no Comerciales son, eso no hace falta que nadie lo discuta Sí, pero ahora escuchar tú solo en tu casa es como que... Es mejor escuchar así un estadio rodeado de 80.000 personas Y cantándolas al unísono Me causa bastante tensión con respecto a lo que era la música anterior de Queen Eso es cierto Otra cosa que quiero comentar es que Creo que lo comentaré que todos los discos de Queen es que Lo siento mucho a quien le guste Pero Roger Taylor, el batería de Queen No podías dejar de decirlo, ¿no? No, es que, a ver Cuando hacen las voces, Brian May, Mercury y Roger Taylor son fantásticos Pero cuando este hombre hace una composición, como en este caso Silvia el Ataco Canta en solitario, afortunadamente no ha sido así Yo creo que es lo menos cuinesco que he escuchado nunca Es un estilo que intenta... Aquí le han dado más relevancia porque es el estilo ese más duro de Estoy enamorado de mi coche, ¿sabes? Ya No, lo siento, es que no... Taylor estaba muy bien en los platillos Sí, sí Los platillos de Queen son... O sea, de lo más reconocible de la historia de los platillos de las baterías del universo Es decir, espero... Yo creo que solo se tendría que dedicar a tocar los platillos... Solo... Cada vez que le tengo que... Cada vez que le tengo que... Era muy buen batería, ¿eh? Pero cada vez que tengo que mirar qué canciones me gustan o no de un álbum Tengo que restarle puntos a un álbum de Queen por las canciones de Roger Taylor Y lo siento mucho, de verdad Lo siento a los fans de Roger Taylor Y como eso, en contraposición, a ti te gusta mucho el batista de George Beacon, ¿no? Es un personaje muy poco reconocido, porque... Siempre se habla de los otros dos... Mercury... Hay que decir algo de Beacon, porque el tío no hablaba, no decía nada Estaba ahí, estaba callado, no cantaba, no... Es que ni siquiera cantaba Sin embargo, las mataba, las mataba callando, ¿eh? A ver, spread your wings en este álbum Ahora lo comentaremos, pero... Como otras tantas canciones, John Deacon, sin cantar, era una pieza fundamental dentro de Queen Roger Taylor también, pero no tanto como John Deacon Bueno, era guapo Tenía un pedazo Bueno, sí, eso siempre es el ritmo de admirar ¡Las canciones! Ya hemos hablado de las dos primeras ¿Puedo seguir rajando de Roger Taylor por favor? A ver, Sir Head Attack Era una canción que estaba de, creo que como demo, en el álbum homónimo Sí El que no salió ¿Por qué lo habéis puesto en este álbum? A mí me gusta Sir Head Attack ¡Es punky! ¿Qué va a ser punky? ¿Es punky, joder? Es punky, pero no es auténticamente punky Es un grupo intentando ser punky cuando no lo es Poniendo a... Bueno, pero tenían mucha fuerza, lo podían hacer Joder, tú te escuchas de esta canción andando por la calle y te da... Un ataque al corazón Sí, o sea, te da unas ganas de echar a correr y empezar a cuadazos con la gente Que eso es espíritu punk totalmente, ¿no? No como All Dead or Death que es una dedicatoria al gato de Brian May O sea, pasamos de un lado al otro ¿Qué pasa? ¿Qué tienes contra los gatos? Nada, de hecho es una canción preciosa, o sea... Los gatos son seres increíbles, fascinantes ¡Maravillosos! Que sí, coño Son maestros Deja a los gatos en paz, por favor All Dead or Death, Brian May Me gusta mucho esta canción El ritmo que tiene Es que es poesía, All Dead Bueno, era un gato querido que le murió, simplemente es eso Claro, y es... Y lo expresa un poco con la sensibilidad que tenía Queen, ¿no? Son capaces de eso, ¿no? De... joder, de darte una canción anterior con... Somos los campeones Con unos de Sibelius impresionantes O Secret Attack, creo Y de repente pasar a... Y de repente pasar a eso... A un gato muerto Y que... joder, y que no te sorprenda, sabes, para mal, que no te choques, sino que... Tenía una libertad de composición impresionante en ese sentido, ¿no? Fred John Wins Uff... Yo creo que de... Las canciones de Queen que no... Se han recopilado en... En éxitos Es una... Es una pena Creo que es de las grandes canciones de Queen Fred John Wins es un temazo Olvidadas Es una canción popera, pero... Es un temazo Es impresionante, tío Y la voz de Freddy ahí, rayando el límite absoluto de los agudos Este rollo de balada metalera Bling Guardian hicieron una versión muy buena de esta canción Bling Guardian Bling Guardian para mí de toda la vida Es eso, ¿no? Que... joder, eran capaces de dar unas fuerzas a las baladas Incluso, joder, con letras que podíamos considerar un poco... Un poco rosas, ¿no? Un poco rositas de... Sí, sí Lo son Lo son, pero la potencia que tiene... Flower Es una... toda una sorpresa, Fred John Wins, porque no te la esperas Y es... después de singles como We Will Rock O We Are The Champions Y dices, bueno, ¿qué más puedo esperar de este disco? Bueno, eh... Yo no voy a hablar de Fight From The Inside si quieres habla tú Pero es Roger Taylor, así que no tenemos... Venga, no, pues la pasamos, no me importa ¿Qué tal, Mike Love? Eh... Tiene una letra un tanto inquietante, ¿no? Bueno, muy... Freddy Mercury Sí, se pregunta y se contesta el mismo, ¿no? Nadie quiere hacerlo y el otro no Yo creo que ese es el problema Y dijo, voy a hacer una canción de esto porque... He quedado bastante caliente y tengo que hacer una canción de esta frustración Eh... me gusta, es una canción bastante... que tiene así su parte psicodélica en medio Y que la letra no es gran cosa, sinceramente Pero que tiene ese... Yo creo que es experimental, incluso De ida de olla Sí Sí, sí, ahí también tendríamos que hablar un poco, eh Se le iba un poco a la olla a Queen en determinados momentos Y no se le recuerda por eso, pero... No, no se le recuerda O sea, tenía canciones muy ida de la olla, eh Yo admiro bastante a esta de la que da un make love Porque esa paranoia... Transmite muy bien esa... Probable frustración sexual que tenía en ese momento Y... Y lo hace muy bien Yo creo que... Es muy efectista la canción Y puedes decir... No, no tiene nada que ver la letra con la canción Tiene muchísimo que ver Sleeping on the Sidewalk creo que fue Una canción de May que fue de las primeras tomas que se grabó Y así quedó Muy blusera, muy típica, muy tradicional No tengo nada bueno ni malo que decir de esta canción Bueno, vamos a hablar de tu amigo ahora Who needs you... Beacon No es de sus mejores composiciones No es de sus mejores composiciones, pero es... Es... Te pone de buen humor esa canción Es... Es graciosa No hay que olvidar que en esta canción está tocando las maracas Brian May O sea, que muy pocas veces lo verás tocando unas maracas Sí, la verdad es que es digno de admirar Y luego llegamos a una pieza que... Es de mis favoritas del álbum Es muy bonita Oh... A mí me gustaría que esta canción no acabara nunca Y es larga, pero... Interesa actos como una opereta Es... Me encanta Es... Es bonita Sorprende y... No te cansas de escuchar esta canción Y... A ver, no es Bohemian Rhapsody No es una canción elaborada Sigue ahí esa intención de rock Pero... Me suena bastante a... A lo que habían hecho antes No, no es un poco más glam Pero... No... No tan orquestado O tan... Arreglado Como los otros Es más... Es más rockero Es más... Opereta rock Pero joder... Como que se quedan descansados, ¿no? Antes del final del disco Es como que te han mostrado ya todo lo que pueden hacer Y ahora decimos Bueno, ahora vamos a recordar que también... Solíamos hacer estas operetas antes Exacto Con un toque marropeo Y acaba el disco con... Una de Mercury Que... A ver... Es un poco anticlimático, la verdad Después de Eastlade Yo lo habría acabado en Eastlade, ¿no? Pero... Pero es un poco como... Germán Justin Abbey Road O sea, es esa... Es... Esa canción que pones... Bueno y... Que te deja al final como para... Y de regalo esto Para que te vayas bien a dormir Y para que reflexiones un poco Exacto Y ya está Les ha salido un disco muy... Muy... No sé... Muy compacto, ¿no? Muy... Muy trabajado y... Pero no fue muy buen reconocido en su momento Tuvo críticas... Mixtas, como se suele decir ahora Algunos... Muy bien, Queen Habéis seguido un estilo master Y otros... No... Estáis perdiendo... Las esencias Bueno... En comparación con lo que habían hecho luego en los 80... Bueno... Este disco ha crecido, ¿no? En cuanto a... Es otro debate Es otro debate que hay Cuando decidieron que su prohibición de usar sintetizadores No que tengan algo en contra de los sintetizadores Que fue a partir de The Game, me parece Eh... Quitaron... Dijeron... A partir de ahora vale todo Y empezaron a hacer... A meterse en la moda de los 80... Yo creo que Queen Perdió... Y es muy polémico esto, pero... Perdió un poquito una parte de lo que era de los 70... Perdió un poco... La sensibilidad, quizás... Quizás... Demasiada comercialidad... También hay que decir que... Que fue también de lo mejor de los 80... Es muy difícil mantenerse ahí arriba a lo largo de las décadas... Y si hay un grupo que lo consiguió, fue Queen O sea, lo podían haber dejado en los 70... Siguieron trabajando en los 80... Incluso en los primeros 90... Habíamos comentado en su momento que... Que pasaría si los Beatles hubiesen seguido en los 80... Que harían... Y Queen fue para muchos los Beatles de los 70... Y su transición a los 80 fue difícil... Fue difícil... Y decir... Que pasaría si Queen existiese en los 80... Y existieron en los 80... Y mucha gente... Le chocó... Pero... Consiguieron muchísimos fans del otro lado... Y creo que de esos grupos que intentaron ser... Progresivos en los 70... Queen fue uno de esos grupos que intentó mantener un... Un mínimo de dignidad en sus discos... A pesar de que hay algunos que no... Ya lo comentaré en este modo... Bueno... Bueno... Pero es muy difícil llegar a sorprender después de haber hecho antes tanto... Es difícil... Es difícil... Y ellos siempre estaban tratando de reinventarse... De hacer cosas interesantes... Y eso es... Darabar totalmente... Bueno... ¿Qué nota le pondrías a este disco? Yo le pondría un 8... Alguna vez he... He comentado... Hemos comentado que... Quizás a Queen... No ha tenido nunca un álbum que haya... Sobresaliente al 100% Claro... Igual... El exceso de trabajo... Gidas... Grabaciones... Entrevistas... Bueno... Todo lo que conlleva ser una estrella del rock... Los ha despistado un poco de centrarse a... A hacer una obra maestra, digamos... Sí... Una obra que sobresalga en el Olimpo del rock... Se lo merecía... Pero al mismo tiempo... De toda su discografía... A lo mejor puedes decir que hubo algún... Como mucho... Uno o dos álbumes... Que han sido... Cutres o malos... Mmm... Pero el resto... Son buenos... Son bastante buenos... Claro... Los discos de Queen... Están entre un 7 y un 8... Y un 9... Y de ahí no bajan... Y de ahí no bajan... Yo... Tengo una contradicción con este... Con este disco... Porque... Hay canciones... Como te digo... Google, Rocky... Y... We Are The Champions... Que son himnos... Que... No sé si valorarlos positivo o negativamente... Porque... Ya no los... Ya no los recuerdo como canciones... Son como himnos... Que claro que son buenos... Pero... No los puedes juzgar críticamente... Eh... Pongamos que... Que sí... Que son... Bueno... Que han triunfado y son buenos... Pero luego hay... Luego hay... Lo siento... Las de Roger Taylor... Es que no las aguante... Especialmente en este álbum... Deacon... Haciendo un muy buen trabajo... Varian May... En general... También haciendo un muy buen trabajo... Con canciones... Quizás... Algunas no tan memorables... Y Slate... Eh... Todo muy regular... Todo muy regular en el sentido de normal... Un buen disco... Entonces... Yo creo que la crítica que hubo en el pasado fue... Yo creo que no se la mereció... En su pasado... No creo que sea un disco de un 2,5 sobre 5... Ni como... En algunas... O un 6... Yo creo que tampoco... No... Eh... Pero como tengo canciones que me gustan mucho... Y hay otras que... No entiendo muy bien que hacen... Ahí yo le pondría un 7,5 al disco... Aún reconociendo que es un... Un... Como le llaman en inglés... Un guilty pleasure... Un placer de... De culpable... Me gusta este disco... Bueno... Supongo que le pondrás notas más altas a algún disco... Me imagino... Aunque no lo sé... Porque... Es uno de tus grupos favoritos... Queen... Ni lo sé... Pero... Pero... Por lo que has comentado... No porque haya una obra maestra... Y lo suscribo... No porque se han... No tengo ninguna obra maestra de... Se han mantenido en lo alto... Porque se han mantenido en lo alto... En el mismo tiempo... Podríamos hablar de discos de... Incluso de los Beatles... O de... O de Pink Floyd... O de otros discos... Bueno... Ya lo hemos hecho... De hecho... Que han pegado bajonazos tremendos... En Queen... Salvo algún disco en concreto... Que creo que... Podemos estar... Que puede ser un accidente... Porque... Se les puede permitir... Pero... Ha mantenido la calidad... Y eso... Es envidiable... Exacto... Bueno chicos... Y chicas... Os tenemos que decir una cosa... Y es que... Al llegar a la reseña número 50... Haremos... Lo que hemos llamado... Los 50 de rock críticos... Vamos a hacer una... Clasificación del 50 al 1... De las 50 reseñas... Que hemos hecho hasta ahora... Y aquí... No va a entrar nuestra nota... Que sabemos que a veces no os gusta... Bueno... A veces estáis de acuerdo con nosotros... Vale... Pero ahí... Esta clasificación... Del 50 al 1... La vais a hacer... Vosotros... Vosotros... Vale... Lo que os pedimos... Es que entréis... Las reseñas... En cada una de ellas... Y... Las valoréis... Las puntuéis... Del 0 al 10... Se pueden admitir... No pongáis 8.25... Ni 1.58... Porque... Pero se puede admitir medios... No, no, no... ¿Cómo que no? No, no... Que lo voy a locular yo... Y me da mucha pereza... Pues... No se admiten... Porque hebreo es pago... A ver... Si podéis poner un 8.5... Pero nosotros lo vamos a redondear a 9... ¿Vale? Hacia arriba... ¿Ok? Desde ya... Ya podéis entrar en las reseñas que tenemos... Por ahora... Las 47 reseñas... Y... Pues dejar ahí abajo la puntuación... Los votos... Lo que sea del disco... Es decir... Bueno... Yo le pongo un 7 a... Y pondremos también... A News of the World porque tal... Yo le pongo un 6 a Revolver porque tal... No... Un 6 solo le he puesto yo pero... No me lo recuerdes... Y pondremos también una fecha límite para que... Si... Bueno... Iremos recordando la fecha límite... Pero... Lo importante... Desde ya... Entrar en las reseñas... A puntuar... Y a ver cuál es... El álbum... El álbum preferido de los suscriptores... Favorito de los suscriptores... De vosotros... Los rock críticos que estáis ahí al otro lado... Yo estoy deseando saber cuál es... Tengo... Tengo una cierta... Porque tenemos una... Gente que es muy plural en sus gustos... Y realmente hay de todo... Hay de todo... Me encanta... De lo que hemos hecho... Que es... Cuáles son los discos que para vosotros... Son los... Los mejores... Bueno... Pues... Al lío... Oye... ¿Tú por qué no llevas la camiseta de los críticos? Porque hace frío... Sabía que hubieras preguntar eso... Cabrón... Pero la llevo aquí... En el corazón... Ahora mismo está... Está lavada... Que ya toca... Me parece a mí que... Grrr... Oye... ¿Tú andas oliendo los somacos a la gente? No... Solo a ti cariño... Dios... Ha, ha, ha... Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!